La alegría de la Navidad sigue inundando nuestros corazones. Sigue resonando el anuncio maravilloso de que Cristo nació por nosotros y trae la paz al mundo. En este clima de alegría, hoy celebramos la fiesta de San Esteban, diácono y primer mártir. Podría parecer extraño acercar la memoria de San Esteban al nacimiento de Jesús, porque emerge el contraste entre la alegría de Belén y el drama de Esteban. Apedreado hasta la muerte en Jerusalén, en la primera persecución contra la iglesia naciente. En realidad no es así, porque el niño de Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que salvará a la humanidad al morir en la cruz. Ahora lo contemplamos envuelto en lienzos en el pesebre. Después de su crucifixión, seré envuelto de nuevo en lienzos y puesto en un sepulcro. San Esteban fue el primero en seguir las huellas del Divino Maestro con su martirio. Murió como Jesús, confiando su vida a Dios y perdonando. Dos actitudes. Son palabras muy parecidas a las pronunciadas por Cristo en la cruz. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. La actitud de Esteban, que imita fielmente el gesto de Jesús, es una invitación dirigida a cada uno de nosotros a acoger con fe de las manos del Señor lo que la vida nos reserva como positivo y también lo negativo. Nuestra existencia está marcada no solo por circunstancias felices, lo sabemos, sino también por momentos de dificultad y desconcierto. Pero confiar en Dios nos ayuda a acoger los momentos difíciles y a vivirlos como una oportunidad para crecer en la fe y construir nuevas relaciones con nuestros hermanos. Se trata de abandonarnos en las manos del Señor, que sabemos que es un Padre rico en bondad hacia sus hijos. La segunda actitud con la que Esteban imitó a Jesús en el momento extremo de la cruz es el perdón. Él no maldice a sus perseguidores, sino que reza por ellos. Se arrodilló y gritó a gran voz, Señor, no los culpes por este pecado. Estamos llamados a aprender de Él a perdonar, perdonar siempre, y no es fácil hacerlo, todos lo sabemos. El perdón ensancha el corazón, genera el compartir, donar serenidad y paz. El protomártir Esteban nos muestra el camino a seguir en las relaciones interpersonales en la familia, en los lugares de escuela, en los lugares de trabajo, en la parroquia y en las distintas comunidades. Siempre abiertos al perdón. La lógica del perdón y de la misericordia siempre es vencedora, siempre, y abre horizontes de esperanza. Pero el perdón se cultiva a través de la oración, porque no es fácil perdonar. Y la oración nos permite mantener fija la mirada en Jesús. Esteban pudo perdonar a sus asesinos porque lleno del Espíritu Santo miraba al cielo y tenía los ojos abiertos a Dios. De la oración surgió la fuerza para sufrir el martirio. Debemos rezar insistentemente al Espíritu Santo para que derrame sobre nosotros el don de la fortaleza que sana nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras pequeñeces y ensancha nuestro corazón para perdonar, perdonar siempre. Invoquemos la intercesión de la Virgen y de San Esteban. Que su oración nos ayude a confiarnos siempre a Dios, especialmente en los momentos difíciles que nos sostenga en nuestra intención de ser hombres y mujeres capaces de perdonar. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mujeres, y benedicta tu y mujeres, y benedicta tu y mujeres, y benedicta tu y mujeres. Santa María, Madre, la verdad de Dios, y benedicta tu y mujeres, 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 y benedicta tu y mujeres. Ahora, por nosotros, Santa de la Iglesia, por dignos y amor, promesión y bus Christi. Gloria a la Padre, al Filho y al Espíritu Santo. Gloria a la Padre, al Filho y al Espíritu Santo. Gloria a la Padre, al Filho y al Espíritu Santo. Profiteribus defuntis, requimeterla en Dona eis Domine, requiescant in pace. Amén. Sict nomen Domini Benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, cuí fecit celun et terra. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Queridos hermanos y hermanas, saludos a todos ustedes, peregrinos de Italia y de varios países. Renuevo a todos ustedes mi deseo de que la contemplación del Niño Jesús, corazón y centro de las festividades natalicias, pueda suscitar actitudes de fraternidad y de participación en las familias y en las comunidades. En estos días he recibido muchos mensajes de buenos deseos de Roma y de otras partes del mundo. No me es posible responder a cada uno de ellos. Rezo por cada uno de ellos. Por ello, hoy expreso a cada uno de ustedes mi más sincero agradecimiento, especialmente por el don de la oración que tantos de ustedes han prometido realizar. Muchas gracias. Buena festa de Santo Stefano. Feliz fiesta de San Esteban. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Es una transmisión radiotelevisiva extraordinaria la que hemos apenas compartido. Los saluda nuevamente Griselda Mutual en nombre de la redacción, deseándoles nuevamente una feliz Navidad. Los saludamos. Alabado sea Jesucristo, laudetor Jesucristus.